Quiero saludar a un hondureño como Maino, que no se esconde, que da la cara. Ahora sí, está en pantalla de Gustavo Roca, luego del milagro en San Pedro Sula. Panamá hace una remontada histórica, impensable, ante los catrachos y prácticamente los deja fuera de la Copa del Mundo. Gustavo, ¿cómo está? Mi abrazo, mi resignación, ¿no? De corazón. Buenas tardes, amigos. Es un placer estar con ustedes. Bueno, sí, como dices, dando la cara. Voy de camino, aparqué el carro para hablar con ustedes, dar la cara como hondureño que soy, bochornoso sinceramente lo que pasó en el Olímpico. Vuelve a jugar en contra de los errores puntuales esta vez, lamentablemente. Y de forma reiterada de Maino Figueroa, a quien le tengo mucho respeto, está de mal decirlo, por su trayectoria. Pero como decíamos, era algo impensado en el minuto 75. Honduras ya tenía los tres puntos en la bolsa. Tenía para lavarse la cara, para seguir luchando, para seguir intentando pujar por este Mundial, que sería el cuarto. Que ahora ya todo es una utopía para el fútbol hondureño. Honduras está afuera. Lo que tienen que hacer ahora, de ahora en adelante, es cerrar con dignidad. Porque yo tengo 30 años y yo nunca había visto a Honduras en último lugar en la eliminatoria mundialista. Jamás. No sé si en los años 60, 70 pasó eso. Pero yo nunca había visto a Honduras en el último lugar. Entonces, nada más felicitarlos a ustedes, porque sinceramente es de milagro. Sinceramente, porque Panamá no había jugado el gran partido. No había jugado el gran partido. Y lo hablaba con algunos colegas ahí en el palco de prensa que Panamá lo intentaba mediante Freddy Ugoldola y mediante a Alberto Carrasquilla, que es un jugadorazo. Yo lo he dicho en reiteradas ocasiones lo de Carrasquilla, que para mí es una pena que se esté perdiendo en la MLS. Pero Honduras cerró esos espacios, maniató el partido a su modo y al minuto 75 todo estaba siniquitado, parecía. Y de ahí, bueno, las manos de Dios sobre Panamá y se terminaron llevando nuevamente los tres puntos. Y queda demostrado que en la eliminatoria mundialista, por ahora, papá es Panamá. Me alegra. Me alegra que de corazón, sin que te lo haya pedido, sin que te lo haya preguntado, hayas aceptado la paternidad en San Pedro Sula de la Selección Panamá por eliminatorias.